Hemos escuchado la primera lectura del profeta Isaías, donde de manera especial el Señor Dios modela el oído y la lengua de aquel cuya misión es anunciar el mensaje de salvación. El objeto de sus denuncias sería el lujo, la codicia, la injusticia y la falsa devoción. Es la voz del profeta que se alza para animar a todo aquel que vive abatido por el peso indiscriminado de cargas pesadas que colocan sobre sus hombros, convirtiéndose en un yujo que causa malestar a la humanidad. Es la voz del profeta que alienta a todo aquel que cree en sus fuerzas y se siente disminuir lentamente al no encontrar los recursos suficientes para el bienestar de los más cercanos. El ministerio de Isaías está marcado por la exigencia de justicia, una justicia equitativa respaldada por la solidaridad con los más desfavorecidos y la lealtad al Señor, al Santo de Israel. Él llora ante toda ceguera del pueblo, pero sobre todo se abre a la esperanza de un futuro glorioso cuando sabiendo las dificultades que le tocaría soltear, lanza la expresión El Señor no me ayuda, por eso no se acobarda, por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudada. Es el hombre que se ofrece a sí mismo para ayudar a llevar las cargas pesadas sin importar condicionamiento alguno. Podríamos decir que Isaías habla desde este momento en aquel siervo que caminará entre la magnitud de los hombres en el silencio de su misión, pero con la convicción de que el madero de la cruz será su gran trono para unir el cielo y la tierra. San Pablo a los filipenses narra aquel acontecimiento que significaría la entrega de un maestro como el cordero inmolado que caminó hacia el Calvario sumido en el más profundo silencio. Se hace ante todo obediente al Padre para cumplir allí lo mandado por él. Y es por eso que el mismo Dios lo exaltó y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Es deber de nosotros ir hasta la presencia de Isaías y preguntarnos de qué manera nosotros vivimos la acción evangelizadora. ¿Cómo nos identificaríamos con el profeta en el anuncio vivo y dinámico de la Palabra? ¿Cómo la hacemos vida en el acontecimiento de cada uno de nosotros? ¿De qué manera prestamos el oído y la lengua para seguir proyectando la obra de Dios en medio de la humanidad? Es ir hasta los primeros siglos de la cristiandad y preguntar a Pablo cómo hizo él para vivir la Palabra de Dios en todo su contexto. Cuando él experimentó el rechazo ante el mensaje de Jesús y luego el proceso de conversión que lo impulsó a convertirse en un anunciador y defensor acérrimo de la Palabra de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos en medio de tantas dificultades hacer que los niños, los jóvenes, las familias, que los hombres y mujeres de hoy entiendan el mensaje que se comunica y que se lleve a vivir esta experiencia transformadora en la persona de Jesús? Hoy la humanidad vive grandes desafíos. Muchos de ellos nos llevan a vivir un desarrollo integral y armónico en medio de los hermanos. Pero también otros y no pocos están llevando a la humanidad a romper la relación con Dios haciendo que el hombre tome nuevas alternativas y modelos de vida en los que Jesús no hace parte de ellos. En muchos de ellos se da una acción por el cambio de conducta y de creencias desbasando en su realidad la acción del Espíritu Santo que nos comunica el amor misericordioso del Padre. Con la lectora de la pasión de la Iglesia la Iglesia nos ha invitado durante esta clareza a disponernos para celebrar el acontecimiento de la Pascua. Hemos caminado cantando y glorificando al Señor de la vida. Seguramente hemos puesto en su corazón las dificultades aciertos y desaciertos los momentos de dolor que hemos experimentado en nuestra propia vida y en la vida de tantas personas que son importantes. Los momentos de dolor y desesperación que los van llevando al camino de la cruz. La invitación que hace el Señor a cada uno de nosotros es que nos dejemos llevar por la voz del profeta que dejemos iluminar nuestro interior con la acción del Espíritu Santo y compartamos con Jesús de Nazaret su cruz que es en definitiva mi propia cruz y la cruz de todos aquellos que nos rodean. Escuchar la voz del Señor significa dejarnos interpelar por su misma persona que hoy nos ha convocado en este templo parroquial para que caminemos acompañando al Señor de la vida a entregar su propia vida por amor a ti y a mí en el madero de la cruz. Caminemos durante esta semana en un profundo sentido de fe y conversión. No nos dejemos seducir por muchas cosas que pueden ser fascinantes y que pueden que nos proporcionen un montón de aumento de alegría y satisfacción pero que en definitiva nos llevan a angustias y a desilusiones. Jesús es una alternativa de transformación es una alternativa de cambio que nos lleva a vivir cambios significativos y que no podemos rechazar. Queremos sentirnos invitados como el profeta Isaías como Pablo y muchos otros anunciadores de la verdad del Evangelio a escuchar hoy la voz del Señor expresión que se convertirá en este año de la misión parroquial en una parte esencial de nuestra vida de fe en la que fortalecemos el encuentro con la Pascua con la presencia viva y real de Jesús. Insigne defensor de nuestra causa Señor y salvador del pueblo humano acoge nuestras súplicas humildes perdona nuestras culpas y pecados el día con sus gozos y sus penas pasó dejando huellas en el alma igual que nuestros pies en su camino dejaron en el polvo sus pisadas no dejes de mirarnos en la noche dormida nuestra vida en su regazo vigila el campamento de los hombres camino de tu reino ya cercano ahuyéntale tu pueblo la zozombra se lube luminosa en el desierto se fuerza a recordar en el descanso mañana y horizonte siempre abierto bendice Padre Santo la tarea del pueblo caminante en la promesa que sea la presencia de la Virgen de la Virgen María la Madre milagrosa y la compañía de San José siempre amigo y fiel para que nos acompañe en nuestro caminar hacia la Pascua al encuentro con el Señor Jesús en el reino de la gloria así sea Amén Amén